Llegó Jose, güey, ese maricano toca la puerta, así, güey, puta, grita, bro Ey, parce, ¿sabes qué me dicen todos los días? Que te ven por ahí, que es que fumando, güey, en calatrava La gente me escribe, es que, ey, viajose Sí, todo es cierto, en todos lados, güey En estos días, ahora hay un role, güey Tres chinguitas, es que, es que, es que, es que, es que Parce, sé qué hace por acá Ya hice mi placa, güey, de ahí en la silla Pucho, ¿sabes cuánto soñamos con eso, güey, güey? Muy papi ¿Sí o qué? Bueno, el domingo estábamos hablando de eso Que yo me acuerdo cuando ustedes estaban en la tripería con media mega Y ustedes editan los días y dicen, es que, es que, perieras Sí, es perieras Sí Lo que pasa es que Jose está vendiendo comida los viernes, güey Cualquiera que sea de Medellín, que necesite y quiera apoyar, comprar El marica les vende Y se los lleva, vos los llevas a la casa y todo Vean eso, güey, dos cosas de un tiro, ¿no? Comida de qué, alitas Ajá, yo acá Tacho ya sacó algo diferente No, yo tengo un poco de vecinos, güey, aunque son un fanzudo Vecinos, ¿por qué? Ay, de buena que el que me esté rodeando la moto No, no, no Sí Ya sabes que los pichos y le meto unos pecheros bien dados Ay, que yo no te creo, güey, güey Papi, le hacen como, ojo de maldad, sí, güey, pero Qué buena, sí, así como de maldad en el tanque Pero, qué más Qué satín A ver, ¿qué traíste, bro? Ok, Blueberry, bro, yo nunca he probado esto A ver, es que ustedes no saben qué vamos a hacer hoy, güey Hay una vuelta que nosotros estamos haciendo Que se llama Pregunta o Plon Entonces, obviamente, son preguntas que tienen que responder o si no, fuman Tú no, ya no fumás, ¿cierto? ¿Cuándo fumás? No Tú sabes que si no respondes, fumás O sea, obviamente, tenés que responder si no te gusta fumar José, como vos fumás Toda la gente dijo que la chimba Claro, güey, vos vas a querer fumar Entonces, a vos te vamos a poner reto Y uno del reto es bailar Ey, no, y mojado, no No, pero solo responder entonces Vamos a empezar ya Una de las preguntas que me gustó bastante Supongamos que Mariana te dice a vos Que sí o sí, tenés que dejar la vareta Dejar todo lo que tenga que ver con fumar O no puedes estar con ella más Vos qué haces Intento de fumar No, no, pero tenés que dejarla De más que sí Uno dice sí Pero vaya a ver si es capaz uno Exacto, no, pero es obligatorio, güey O sea, usted sabe que si usted no la deja, la pierde Pero intento Pero no, no Pero si no me da ya, ¿qué puedo hacer? Si me entiendo, uno lo intenta Eso es duro, pero yo le digo Pues uno dice, ah, sí No la ama, sí Pero quién sabe, de más que sí Vos decís, uno la ama O sea, uno ama la polla Pero vos también amas la vareta O sea, pero si la ama así o qué Sí, me ha chismado Entonces ahí se mide el amor, güey Pero es que la vareta solo La vareta solo me entraba En cambio ella me ha dado todo Si yo quiero salir, salgo con ella Si yo quiero, no sé si me entiendes Todo Entonces uno cómo va a cambiar Todo por una sola cosa Entonces la respuesta, sí la dejaría Y uno sí la deja Pero ahí ¿Cuánto llevas fumando ya, güey No sé, ya se me olvidó Ya añitos, ¿no? Sí Por ahí, tres, cuatro, qué Un momento incómodo Que hayas vivido con José En el sexo con detalle No, es que ya sé cuál Pero es que no quiero hablar de eso No, 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 no Tienes que hablar Yo me voy a ir al plan ¿Qué? ¡Hablo bien! ¡Una de las diez! ¿Vas a fumar? Sí Es que qué es peor ¿Que lo ataque con un P.E.K.K.A. A nivel 14 estelar ¿O qué lo es? ¿Vos sabés que es un P.E.K.K.A.? ¿Sí sabés? El que mente lo sabe Y yo sí sé que es un P.E.K.K.A Yo sí sé que es un P.E.K.K.A Yo jugaba mucho a eso ¿Y pero por qué saben eso, güey? Yo soy el único que no sé eso Porque fue de Clash Royale Yo jugaba mucho a eso ¿Y vos jugabas? El mini P.E.K.K.A Era el que sale y es que ¿Cómo saben eso, güey? Porque ese juego era todo bueno Yo jugando, se venía jugando de eso Pero bien dado Ya, no, estuvo bien Se tragó todo José Si se tuviera que dejar comer de un negro Para salvar su relación Marica, pero no es como una culiada así súper Es como táquete, táquete, táquete No, no, tres tiestas Tres entradas Tres entradas Pero tres entradas de satinado Desgarradoras Para salvar la relación Si vos no haces eso Hazte cuenta que nunca la conociste Chao, amor No lo harías, güey No, James, ¿cómo quedo? ¿Lo harías o no lo harías? Solo son tres, ve Ajá Nada más Nada más Si cuántas me aguanta yo Ah, y solo me aguantaría tres por mí Ah, tienes razón, güey Es verdad Y no lo haría No lo haría Pero nunca cambió opinión Es que Mega Caballero o P.E.K.K.A. Él gusta más el P.E.K.K.A. Sí No, me sigue gustando más el P.E.K.A. ¿Por qué más Mega Caballero? P.E.K.A. es muy lento El Mega Caballero Es muy rápido Él coge ventaja Y da un golpe que es muy fuerte Y quita mucha vida Y igual le sigue dando golpes muy fuertes Estos módicos Porque saben tanto de esto, güey Porque yo era adicta Yo no te huy, yo también Yo era peroní Vea esta Que la tipa que peor le cae Se coma a su novio O que se le muera a la gata Que se coman a José Que la tipa que mejor te cae Se coma a José Que más odio Se lo coma No lo culé No, mi gata no se me puede Me muero Pero si se lo culé ¿Vos sabes que José Va a repetir a la escondida? No, porque normal Si culéan Me invitan ¿Y no te importaría? No Ok, esa es confianza Igual yo sé que no lo disfrutaría Tanto como hacerlo conmigo ¿Por qué es que tanta confianza Creen que se tienen ustedes dos? Ah, por ahí 20 Qué chimba José, si vos quisieras comerte una vieja Que te gusta mucho Le dirías a Mariana Ahí es como cuando empieza una infidelidad ¿Vos crees que lo haría a escondida O le dirías a ella? No, no lo haría Más que más fácil le diría Pero no creo que Pues no se presentaría a la ocasión O no sé De pronto sí ¿Quién sabe? Esas son cosas que no se responden Pero si la quieres responder ¿Con cuántas viejas has estado? Y de esas viejas ¿Cuál ha sido la mujer Con la que mejor te ha hecho un polvo? Pues la que mejor me lo has hecho Es ella Para Mariana ¿En algún momento se ha arrepentido De estar con José? ¿Alguna razón por la que haya pensado En irse y dejarlo? Y si la respuesta es que sí Que diga por qué Ay, gano La respuesta es sí No ha habido momentos De la relación Que yo lo miro Y yo le digo que lo odio Le digo te odio Te odio Te odio ¿Y por qué? Porque nosotros nos entendemos mucho De cada 10 cosas Nos entendemos en 9 Pero la décima Es la que veamos Nosotros cuando peleamos Tenemos el defecto De que decimos cosas A ver ¿Quién de los dos sale más herido? ¿Quién de los dos? Se empieza a tirar duro Personal ¿Quién de los dos? O así donde más le duele Una de las razones Es que hace poquito Tuvimos un problema Y nosotros hicimos algo Algo que no sabe nadie Eso solamente No, pero el por qué Pero eso hay que contarlo No, no Solo lo sabíamos él y yo Lo que una vez te contamos Que nosotros sabíamos Ah, ok, ok Lo entiendo, lo entiendo Le iba a contar a mi mamá ¿Vos te ibas a contar A la mamá de ella? Que yo había hecho un trío con él ¿Y por qué ibas a contar eso? Verdad, yo nunca en mi vida Había hecho tanta burla Con el culo Nunca No, nunca Verdad, yo lo vi a eso De contarle Y mi mamá era como Como no entiendo Es que como así Es que ya que ha hecho pues Y él es que ¿Sabes qué? Es que ya no es tan santo Como pareja ¿Cómo le vas a decir eso? Huevo Ya está Porque Bueno, estaba quedando Normal Pero es que ¿Usted sabe que Usted le ha quedado Bueno, bueno Sí, sí, sí Mi culpa Y sabe que Él se echó al agua Él solo Porque yo Estaba peleando con él Pero normal Yo peleé con él Y ya Que ya sabe que Voy a llamar a su mamá Y la llamó Y mi mamá llegó a la casa Y se lo sentó Y empezamos a hablar Que yo no sé Que cuando me fue 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 Yo pensé que me iba a dar Tía Rea Yo no sé Yo estaba horror Y me sentía mal Y la no le contó Pero ese día lo odié Y yo me quería ir Porque si uno no puede tener O sea Si él me hubiera traicionado Es que yo hubiera quedado re mal Pero por eso le sabe ¿Qué? Me hagan contar Sería confiable Y mi mamá era como Como digan pues ¿Qué pasó? Y mi mamá le hizo La pregunta puntual Es que ya Es que delante ¿Quién se empelotó? Pues ella Ay, bueno, Rea No, ya No, José Pero eso es desatinado ¿Le hubieras terminado? Sí Uy, José Cae la caga Yo creo que esta pregunta Es muy básica O sea, por ejemplo Si José tuviera un amor platónico ¿Vos dejarías que estuviera Con él una noche? Yo les voy a poner esto Una persona Que usted posiblemente Nunca jamás en la vida Volverá a ver Yo como Me voy a negar Por eso Exacto Lo que yo digo Por eso es una pregunta boja Yo no O sea, vos no dejarías Que ella estuviera con una persona Que admira mucho Y que le tiene muchas ganas Pero es alguien así como Inalcanzable Que ella solo va a poder Estar con ella una vez Y es una única oportunidad Es una vez Y que tiene chavos Exacto O sea, digamos que Es la roca, pues Uy No, no le gustaría Pero es un ejemplo No ¿Cuál sería para ti, digamos? Para mí Johnny Y para ti, qué vieja La que tiene el corazón Tatuado en el culito Que dice John No, es que yo creo Que esa es la de todo el mundo Pues no es muy básica Yo me tiraría, por ejemplo Con una, digamos Una de Mac Watson Que sé que es una polla Muy exclusiva, huevón Porque esa polla No está con cualquier madre Sí, es que de Mac Watson No se sabe Desde chiquitos Sí, desde chiquitos Nosotros tirábamos Para Harry Potter, huevón ¿Qué es lo peor Que le ha hecho a Mariana Al punto de quererla Dejar la relación? No, es que es el hijo Que quería cuidar Para otra china No, es que eso Eso, huevón Un día que está enojado Y yo no, pucha Yo sé No sé si cuidar Para otra china O algo así Es que la verdad Es que lo que me dio más rabia Fue que yo cogí el celular De José Y yo me metí a la conversación De Kevin A liar lo que ellos hablaban Pero normal Porque ellos hablaban Pobadas Bueno, cualquier día Yo sé que yo cogí El celular de Kevin Y empecé a ver Que la conversación de Kevin No era la misma Que el celular de José ¿Cómo así? Es que vea Yo eliminé las conversaciones Entonces ella se cogió El celular de Kevin Ah, mucho más Yo con el celular de Kevin Qué hijo de puta técnica No, y por ahí El celular de Kevin Y yo, eh Qué interesante No, pero Y se metió la conversación De él y yo O sea, vos eliminaste Algunos mensajes Sí Como para camuflar Le hice un escándalo Tan horrible Si tuvieras que hacerle infiel A José Con un amigo más cercano De él ¿Cuál sería? O sea, obligatoriamente Ah, Kevin Es como el más cercano El que conozco hace más tiempo No, no Pero no por más cercano Es porque te No porque sea más cercano ¿De qué me guste? O sea, que yo Como porque me guste O como por selección Diría que guanda Pero si es como Por conocerlo Por confianza Pues con Kevin Y compartido como mal Como responde en eso Como si nada, weón ¿Por qué? ¿Qué va a pasar o no? José, bro ¿Me tienes que matar a mí? ¿O matar a Mariana? ¿A quién? A usted Uy, usted es muy patán, weón A lo bien Tocó a meterle un tiro Uy, qué gonorrea ¿Vos sabes qué? ¿Puedes terminar con ella En algún futuro? Demás ¿Y me meto el tiro igual? Parsi, José es muy fe, cabrón Por favor, todos pongan fecas, weón Sí, ok, pero sapo ¿Y sabes qué? En el amigo que supuestamente Más confiaba ¿Qué pasó? Me metió el dedo por la nalga Oiga, ¿qué tal cosa? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Salió peor que cualquiera Y la que yo le decía Muchas veces que No, todas mienten ¿Qué tal? Ahí ve, ahí, ahí Y sea, en el hospital De seis a seis Y nadie Igual amigo Ningún amigo fue Ahí donde no ve todo eso Pues sí, tienes razón, weón ¿Vos vivís con ella y todo? ¿Sí o qué? Por eso, weón O sea Claro Bueno, yo cambio la pregunta Mocharle este dedo A ella o a mí ¿Vos sabes que si me mochar este dedo, marica Me daño? Yo trabajo con la mano, weón Vos puedes seguir con ella Pero ¿sabes que me daño? Es mi trabajo, weón ¿Cómo voy a poder jugar yo? Vamos Ahí sí cambia Porque él sabe que yo me puedo quedar Sin trabajo Pero al revés ¿Qué es lo que me necesita usted? No, pero igual las manos Porque si yo cocino, ¿qué? No, pero se puede cocinar Con cuatro dedos Diga algo Que tiene su vez Que no tiene Mariana Algo que tiene Terrenca Es que se le mide A cualquier trabajo O sea Muy berraca o qué Ajá Ella era berraca Y es que Mariana no Sí, pues ella sí es berraca Pero ella es más inteligente Por ejemplo, Carolina A ella no le importa Hacer trabajos De fuerza o manuales Si es construcción Construcción Se le mete Se le mete a lo que Ella es inteligente Dice este O sea Que matar a José Con tus propias manos O no volver a sentir Places es sexual nunca No, ya se lo complica Porque es con las propias manos De uno Yo le salvaría la vida Pero igual yo creo que Eso sería algo muy frustrante No, no sentir satisfacción sexual Algo que tenga tu ex En el sexo Que te haya hecho a sentir Que no te haya sentido a sentir José El primer novio que yo tuve Con él perdí la virginidad Perdimos la virginidad de los dos Entonces imagínense Qué coito tan disfactorio Ah, ok Ese es tu ex Como dijeron ex Yo respondí por ex No, entonces Ah, ok, ok No, no Entonces hágalo con otro Con otro O sea Con cualquier hombre Que haya estado Que haya hecho algo Que vos decís Que nunca te ha hecho José Nada No, es que no Yo creo que yo Con el hecho de todo O algo maluco Sí, era un chotazo en la cuca Me arañaron la vagina Ajá Yo no sé si tenía Las niñas muy largas Y me fue como a meter los dedos Y lo que yo fue arañarme Toda la vagina Y yo Uy Ay, qué gonorrea ¿Qué haces eso tan bueno? ¿Qué haces aquí? Confésarle algo a Mariana Pero no, son preguntas No compresiones No, pero con el Sí Pues confésarle algo a Mariana Que ella no sabe Y que está mal Hace como un mes Se barbarrear Sin mí Y llegó a las ocho de la mañana Y hizo una barba Ah, pero no hice nada Se relajé Salí con un paseo No, marica También estaba pidiendo con la polla Nos fuimos para todos lados Eramos en todas las discotecas Alimentamos la vista Guacha y baracha Solo saltan A las ocho de la mañana Y ya Sorneri Llegué a la casa Es que la vuelta Es que uno lo conocen por ahí Y ellos ya la conocen Que mantiene con uno Entonces ya saben Ya la tienen al pie de uno Saben dónde contactarla Entonces ustedes Pueden inventar por ahí Mismo Dijo que había hecho un trío Que diga quién es Y detalles De cómo fue su experiencia No, fue buena Pero a mí me gustó mucho ¿Y lo repetirían? Lo repetiría No, porque yo Eso pasó Eso pasó O sea No es como de que lo planeamos Y como que hagámoslo No, eso simplemente pasó Yo creo que si Se presenta la oportunidad Que vuelve y pase Pues yo creo que Volvería a pasar ¿Chica o chico? No, chico no ¿O era chica? Bueno Como algo en específico ¿Quién era blanca o negra La vieja? Blanca ¿Se vino o no? ¿Quién? Ella, yo o los tres Los tres Él no se vino Hazlo bien No Marica José es mero parado No, güeyón Como así, Nea No me hicieron venir No, sobre todo Mero esfuerzo Casi nos morimos Pero es que ya Derrotadas ¿No? Sí Le ganaste a dos pollas Ahí con los rajos Se escuchó en ese momento Claro, güeyón ¿Usted cree que un man normal Es capaz de no venirse en un trío? Eso es raro, güeyón Sí Es que ya Ya lo último Yo me quedé dormida Ah, lo viejo José, me está dormida Se quedó dormida Nos quedamos dormidas No, sabe que José Un día usted y yo Nos tenemos que sentar Fuera de stream, güey ¿Cómo empezó a dar? Marica No sé por qué Bueno, tiempo ¿Cuánto duró eso? Ah, como cuatro ¡Wow! Toda una noche Nosotros llegamos como a las doce Al lugar Y ya Y era hasta la una de la tarde Y la otra muchacha Se fue como a las nueve No me dio ¡Ah, lo bien! O cartelearlo Usted queda ahí Como mero toro Yo después pensé Que yo Pero será que de pronto Fue que le dejaba A embarazar a la otra muchacha ¿O por qué fue, José? Ustedes saben que Cuando ustedes tienen A los genicios Usted hace fuerza Como para no ver Y si lo devuelve Y usted sabe que eso Se va cargando Se va cargando En la última Real, real Mentira ¿Usted no le pasa? Que por ejemplo Usted se va a venir Y usted lo devuelve Y usted espera como Un segundito Cambia de pose Y ya se le devuelve Y usted sigue Y aguanta más Y usted cuando se va a venir Se le va a devuelver A mí no me pasa O sea, que si yo me aguanto Se me devuelve Y aguanto más Pues por eso No, no, no Espere O sea, sí Pero uno no queda Usted sabe Y usted se relaja Se relaja Y usted cambia de pose Y ya cuando usted se relaja Ya cuando usted Ya se le va la sensación Entonces usted Para volver a encontrar La sensación Ya cuando la vuelve Y la encuentra Usted se vuelve Y se relaja O cambia O hace otra cosa Ya cuando Ya se vuelve Ah, ok, ok Ya entendí Sí, sí Es verdad Es verdad De tanto a celo Ya no fue capaz Al final Al final Ya se cansa Y yo Ay, ya se me acuerdo La sensación Y ya como Ya está Derrotada Es que derrotada Amo Es que derrotada Es que es real Ojos, es real Por más que uno pueda Hacer eso Y aguantarse Son dos pollas Que están ahí Intentando Exacto Y no era como De que Que solamente hacía una No, sí me entiendes O sea, fue como Y yo No No, no No, no O sea, no Están diciendo que si eres El peca nivel 14 La gente está pero azarada Es que enséñeme Uy, parce, jose Eso es historia Para contarle a los nietos Y escucha